Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando una semana de lujo Y vamos con más spots No sé cuándo estaré subiendo esto chicos Porque os voy a enseñar, bueno, un spot que ya os digo que Que bueno, a ver cuándo subo esto porque lo estaré grabando Pues mira, hoy es día 20 de abril Posiblemente se esté subiendo en mayo esto, posiblemente Pero bueno, en el caso, esto es un truco con Ace Que os va a venir muy, muy bien De cara a los que juguéis con solo, que juguéis solo Q, perdonad ¿Vale? Así que vamos a explicarlo, es muy sencillo Y para ello necesitaremos una pared que tenga el suelo rompible ¿Vale? Por los dos lados Así que nada, para ello, pues vamos a seleccionar por ejemplo esta pared de aquí ¿Vale? Vamos a suponer Bueno, vamos mejor aquí a una de la derecha que será más fácil A ver, vamos a esta por ejemplo, esta será más fácil ¿Vale? Vamos a suponer que esto Que esto es una pared Bueno, que está reforzada Y que hay un bandit aquí, ¿vale? Con este primer spot Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer De hecho, mira, mi drone es el bandit ¿Vale? Vamos a suponer que hay un bandit Pues lo que vamos a hacer nosotros con Ace ¿Vale? Suponer que vamos a brichear Es que este mapa la verdad es que no es el más indicado para hacer esto Pero bueno, vamos a suponer que hay que brichear Pues lo que vamos a hacer va a ser No, romper esto, ¿vale? Vamos a tirarlo al suelo, el Ace Y una vez que se rompa en el suelo Como veis, al explotar Se carga el drone ¿Lo habéis visto, no? Perfectamente Hace un agujerito Rompe el drone Con lo cual rompería la batería de bandit Esto sirve, ya os digo De cara a un montón de sitios Donde a veces ponen bandits Y no disponemos de Thatcher O no tenemos algún compañero que nos pueda ayudar Entonces, por ejemplo, en el armario de Oregón En la parte de arriba lo podemos hacer En frontera Si atacamos por la parte de atrás También lo podemos hacer Hay muchos sitios donde podemos usar el truco De tirar el Ace justamente al lado de la pared Para romper el bandit O lo que haya al otro lado Así que quedaros con la copla Porque es un muy buen truco Es como el del Thermite Pero más cómodo Porque no nos exponemos tanto Y funciona a la perfección Además de que Ace tiene tres cargas En lugar de dos Así que nada Ahí tenéis este primer spot Que es buenísimo Y vamos ahora a A uno aquí en garaje Muy viejo Muy, muy viejo Pero no me acordaba de él Y lo he visto el otro día Y dije Uf, uf Lo estoy jugando una casual Y vi a un tío hacerlo Y digo Uf, no me acordaba, ¿vale? Va a ser para cubrir esa zona Desde una posición más o menos segura Para ello lo que vamos a hacer Es venir aquí Y vamos a buscar una opción de Bout Ok Que no es nada fácil de encontrar Por cierto O sea, se tarda bastante Así que vamos a investigar por aquí Porque ya os digo Que no es nada, 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 nada Bueno, la idea es que está Más o menos a la altura De esta Bueno, de esta Parte verde Del cuello de basura Así que esto es buscar por aquí Hasta que la opción surja Que ya os digo Que no es nada fácil Que surja Fijaos, ahí ya me ha empezado a surgir Ok Entonces nada Esto es buscar Buscar De hecho voy a Voy a buscar con la barra del espacio Machacándola Ahí está, ¿vale? Y una vez que lo tengamos Nos subimos Y aquí Si nos agachamos Tenemos un ángulo Con cobertura Bastante fresca A mis panas Hacia la rampa De un garaje No es un spot Que, bueno Tenga una utilidad Bárbara Pero bueno Simplemente para que sepáis Que si queréis cubrir esta zona Pues podéis cubrirla en altura Que siempre os da la ventaja Ya lo decía Obi-Wan Kenobi Vamos con otro spot Y bueno Continuamos Ahora en el mapa De Oregun Oregun No, frontera Frontera En el cual vamos a hacer Un ángulo Que este está pensado Para los defensores Ok Pero bueno Lo podéis hacer también Como atacante Y es que básicamente Si rompéis Esta pared Ok Esta pared de aquí Vamos a romperla Opa Ahí nos sacamos nuestro agujero Oye La pared Tómica Tú Vale Rompemos también la de aquí Vamos a reventar la pared entera Vale Reventamos todo esto Si hay una bomba en fuente No preguntéis por qué Eh Si rompemos todo esto Podemos generarnos Un pixel Vamos a abrir Muy bien Vale Podemos generarnos Como veis Un super pixel A la puerta Ok Y luego además Si queréis ya mejorarlo Desde aquí Podéis generar un pixel No sé si lo estáis viendo Que estoy rompiendo La barricada Es que ahora llevo mira corta Pero bueno Estoy rompiendo la barricada De al fondo Para que os hagáis una idea De donde están impactando Las balas Fijaros Las balas donde están dando O sea es un auténtico Spawn trap Podríamos incluso llamarlo Vale Pero bueno Es un ángulo Un spot Que la verdad es que Está bastante fresco Porque fijaros Las balas Hacia donde pasan Pasarían por ese pixel De ahí Es super super fino Aquí impactan las balas Es muy difícil matar a alguien Pero bueno Ahí lo tenéis Es un ángulo También bastante bueno Bastante novedoso Y que espero que os mole Vamos ahora en banco Y aquí vamos a hacer Un escondite Vale Hace mucho que no subo Un escondite La verdad es que Este está bastante potente Vamos a colocar Un par de cámaras Para que veáis Lo que se vería Ok De hecho Vamos a poner una Vamos a abrir la barricada Porque ellos vendían Por aquí desde la calle Vamos a tirar Ahí una Vamos a poner otra aquí Y nada Es un escondite Muy sencillo Lo único que hay que hacer Es romper esta caja blanca Y una vez que la hayamos roto Nos tenemos que tumbar Dentro No sé si tumbándose así Se te ve A ver Dejadme chequear Vale Tumbándote así La verdad es que Se ve bastante Vale Entonces Esto es lo único Que tenéis que tener en cuenta Voy a intentar moverme Hacia un ladito Vale Si os movéis hacia un ladito Vale Fijaros Estamos mega escondidos Es bastante complicado vernos Oye Fijaros Donde estoy metido Está muy bien Vaya Y ya os digo Que puede veniros de lujo De cara a pillar por sorpresa Algún enemigo El único problema Es esto Vale Los pedazos blancos Estos lo ideal Sería sacarlos Como los he sacado yo ahora Porque si no Luego te pueden revelar mucho Entonces acordaros Nos tumbamos Y miramos Un poquito Hacia la izquierda Vale Ahí se ha salido La tapa blanca Y bueno Si queréis perfeccionar esto Podéis pues lo típico Hacer un par de agujeros Ahí Para que ellos Tengan la atención Puesta en ese lado Y no en el lado derecho De la sala Y aquí más de lo mismo Vale Si nos tumbamos Mirando hacia acá Y echamos dos pies Hacia atrás Lo más seguro Es que también Quedemos escondidos Entonces fijaros O sea Apenas se me ve Está bastante 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 bien Este escondite Y de hecho La cámara La cámara exterior A ver como la tengo puesta Vale Es que la cámara exterior Vamos a ponerla Como a la altura De la vista De un enemigo Más o menos Vamos a ponerlo aquí Por ejemplo Nosotros nos vamos a esconder Como bien os he dicho Nos metemos aquí Y fijaros Que Es que bueno Ahí la pierna Me está atravesando Tenemos que echar Las piernas hacia atrás Pero claro Que no se nos vean Que ahí se nos ven Lo único es eso Que le digáis a algún colega A lo mejor que os mire Porque hay veces Que las piernas Os atravesan Fijaos aquí ya no Y ya os digo Que estamos súper escondidos Si tenéis una skin Marroncita o blanca Os va a venir bastante guay O negra Sobre todo si es negra Para esconderos Aquí dentro Como entren despistados Les vais a poder Pillar por la espalda Un escondite muy divertido Y que espero que aprovechéis Y volvemos A frontera Parece que voy rebotando Entre banco y frontera Y es lo que hay Pero bueno Que sepáis que sobre todo Banco y frontera Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser tirar Una libi De estas mágicas Que se podía hacer En el antiguo frontera Y también se puede hacer En el nuevo Para que bueno Lo tengáis en cuenta Lo único que tenemos que hacer Es acercarnos aquí A esta mesa Sacar el gadget Y apuntar aproximadamente Hacia Bueno El puntito de en medio De la pantalla Más o menos Hacia el porte Esto también dependerá Del FOB Un poco Pero bueno Más o menos Esa es la altura Ok Tiramos el gadget Y como podéis ver Se va a desplegar A ver si me desplega Uh no se me ha desplegado Ya os digo Es que depende del FOB Creo que me voy a tener Que bajar Porque si no No me va a salir Así que lo que vamos a poner Voy a poner el FOB Como si estuviese jugando En consola Porque ya sabéis Que el FOB Modifica este tipo de cosas Ok Entonces nada Nos bajamos el FOB Si estamos jugando en En Si yo creo que con este FOB Va a salir bien Si estamos jugando en PC Pues nada Nos bajamos el FOB Un segundo Que tardáis cero coma Y ya estáis Si no pues Lo cambiáis un poco O sea lo intentáis ajustar Vale Fijaos ahora si Con el FOB al mínimo Se me despliega Ahí arriba la alibi Ok Y como podéis ver Es una alibi indestructible No le puede dar nadie Y la verdad Que va a molestar muchísimo Así que ahí lo tenéis Voy a probar ahora Con el FOB Bueno intuyo que Muchos de vosotros Lo llevaréis al 90 Yo es que lo llevo al 75 Pero bueno Para los de PC Que no queráis modificar Vamos a intentar Hacer una adaptación Y técnicamente Tendremos que apuntar Con este FOB Un poquito más Abajo o arriba La verdad es que no lo sé Yo creo que un poquito más abajo A ver Tirando un poco más abajo No Se me ha colado el valor Pues no sé Bueno Bájaros el FOB Que trae 0 coma en PC Y ya está Para tirar una alibi Luego os lo volvéis a subir Vamos pues Con el siguiente spot Bueno Vamos con un run out Sencillo Para hacer respawn Una vez haya empezado La ronda Tendremos que esperar Aproximadamente 5 o 6 segundos Venir a esta puerta Vale Suponemos que empieza la ronda Ahora en el 50 49 48 47 Por arriba 46 45 44 Y más o menos A esta altura Si salimos Nosotros vamos a encontrar Ya bajando por aquí Es un run out Muy sencillo Y que la verdad es que Ha facilitado bastante El poder hacer kills Se tarda bastante En identificarte Así que bueno Ya sé que en los directos Cuando me tiréis cartas de run out Tengo que hacer esto Así que nada Ahí tenéis un run out Muy fácil Y que con un personaje rápido Vais a poder llevaros Alguna kill Casi seguro Y bueno gente Hasta aquí el vídeo De hoy Nos despedimos Con un respawn Bastante viejo Y que bueno En stream Me habéis visto hacerlo Muchísimo Pero bueno Ya que estamos aquí En litoral Os lo voy a enseñar Tan solo tienen que empezar La ronda Y una vez que ya ha empezado Salimos por aquí Rápidamente Y como podéis ver Aquí tenemos un pixel Que da justamente Al respawn Cualquiera que avance por ahí Nos lo vamos a llevar Vale Tan solo tenemos que salir Y hacer un poquito de prefara ahí Y luego largarnos Sencillo Para toda la familia Así que nada Espero que os haya molado Mucho este vídeo De spots Ya sabéis Like Compartir Comentario Para seguir trayendo Esta pedazo de serie Que lleva ya años En el canal Y nos vemos En un próximo vídeo Chicos Chao Chao Chau 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 Chau